Gracias señores por continuar con nosotros esta mañana. Recibimos al ingeniero Leonardo de Jesús Reyes Madera. El ingeniero Madera es director de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones. Es un nombre largo, pero ellos lo resumen, sí. Ellos lo resumen, pero para que ustedes sepan. Esta es una oficina que trabaja con las escuelas públicas, la situación que tenemos en nuestra escuela, para que no se repita, por ejemplo, la experiencia que tuvimos en Puerto Plata. Muy buenos días, gracias por estar aquí esta mañana. Buenos días, gracias a ustedes por esta oportunidad de compartir tan importante tema. Primero vamos con ese gran nombre, ¿qué es esa institución? ¿Cuáles son las atribuciones que tiene? O Nesbia, como se resume, yo le llamo que es una oficina de vida o muerte, porque es la oficina que tiene la responsabilidad de la preservación del patrimonio nacional. ¿En qué sentido? Se ocupa de la evaluación de todas las edificaciones que han sido construidas antes de los códigos sísmicos. Entonces, su función principal es la determinación de las vulnerabilidades de edificaciones, de puentes, de muelles, de líneas vitales como productos, o sea, de todo tipo de infraestructura, líneas vitales y edificaciones. Solamente para contestar, ingeniero, antes de los códigos sísmicos, ¿me dijo esa palabra? Sí, correcto. ¿Qué año estamos hablando? O sea, para saber la antigüedad de esas edificaciones que ustedes evaluan. Tenemos los primeros 50 años que son desde el 1930 a 1980, o sea, el código sale en el 79. O sea, todo lo que está detrás del 69 ustedes lo evalúan. Claro, no han sido consideradas las fuerzas de los terremotos sobre ellas. La segunda masa edificada es la que corresponde a partir del 79, que es la salida del primer reglamento, hasta el 2011, que es la revisión y adecuación del código que se hizo, dado todos los terremotos que han pasado desde el 79 hasta el 2011. Recordemos el último, el terremoto que se dio en el lado oeste de la isla, o sea, en la zona de Haití, en el 2010. Entonces, ¿qué sucede? Del 79 al 2011, 31 años después, nos vimos en la realidad de que no se requería la aplicación de las fuerzas sísmicas a edificaciones menores de cuatro pisos. Eso significa que tu casa, la mía, el apartamento de dos pisos, la escuela de dos pisos, de tres pisos, de un piso, no fueron consideradas para terremotos. Entonces, construimos 30 años de vulnerabilidad en cierto tipo de edificaciones, entre ellas las esenciales, como lo son las escuelas, son los centros de salud. Le vamos a brindar un cafecito, que quería traer para usted. Se le agradece. Entonces, ustedes, todas las edificaciones que evalúan son del ámbito público. ¿Todas son del ámbito público? Ahí vamos, no. Ah, eso es importante. O sea, primordialmente el ámbito público se hace lo que llamamos la evaluación visual, que es una metodología que se encuentra en uno de los manuales de la Agencia Federal para Emergencias de los Estados Unidos, FEMA por sus siglas en inglés, donde nos permite saber, al llenar ese formulario, si visualmente hay algo que se detecte que podría ser vulnerable ante un terremoto. Entonces, de ahí, si es así, pasamos a la segunda etapa, que es una evaluación detallada para comprobar qué tan importante o qué tan en riesgo ese aviso visual va a ser perjudicial o no para la edificación. En el caso del sector privado, que es una de las cosas que se ha ido impulsando y desarrollando en nuestra oficina, nos encontramos que le damos el servicio de evaluación visual a todo aquel que tiene un problema. Por ejemplo, todas esas situaciones de derrumbe, de afectaciones, los puentes que han tenido problemas, nosotros hemos estado dándole soporte a la gente. La gente va, nos solicita que visitemos su edificación. Ah, eso pasa. Hay gente que va y dice, mire de... Sí, últimamente eso se ha incrementado bastante. Y eso, o sea, cualquier gente en un condominio puede decir, queremos que ustedes nos evalúen sin costo alguno. Claro, claro. Ah, pero atención, Santo Domingo, es importante, Ones, Onesvie, 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 está su página para que, sobre todo edificios, porque uno no sabe, uno vive con una posibilidad, uno no sabe si los edificios lo construyeron con garantías, si viene un temblor, un terremoto, si ese edificio va a aguantar, aunque ustedes tienen un gran trabajo, porque la verdad es, ahí está la página y miren el nombre, ustedes lo ponen, lo buscan y ahí pueden comunicarse. Ustedes hicieron una evaluación de las escuelas. Yo le voy a decir algo y es que, básicamente, usted dice, bueno, el reglamento, primer reglamento, estamos hablando de 50 años atrás, el reglamento se ocurrió en la década del 70 y ya desde ahí tenemos reglas. Correcto. Pero con esas reglas, el otro día, un edificio en San Cristóbal se degranó como si fuera un maíz, porque parece que lo pegaron con harina de trigo, eso fue una cosa insuasiva, ¿verdad? La vega. Sí, 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 pan, se derribó. Pero esa misma gente que no era parecido ingeniero, no estaba habilitado y los vecinos se habían quejado, tenía otros dos edificios que entonces vinieron y lo pararon después del derrumbe ese. Hay muchas edificaciones así, de cosas en el país que usted no tiene que ser ni arquitecto, ni ingeniero, ni nada, usted puede ser chinero y usted lo ve y usted sabe que eso está mal. Entonces, un problema de reglas, ¿cómo, qué competencia por ejemplo tienen ustedes? Porque yo sé, usted hace la evaluación y nosotros vivimos en un condominio, usted dice o un residencial y usted dice, mira, ese residencial, ese condominio tiene esta situación con gente que esté interesada en su propia seguridad. Pero, ¿qué pasa con la construcción, los constructores, los mecanismos? Si no es usted, díganos quién, que verifica efectivamente que se respetan las reglas. originalmente era el Ministerio de Obras Públicas, luego al pasar edificaciones, viviendas y edificaciones al MIBED, quien tiene esa responsabilidad es el MIBED. ¿Quién tiene esa responsabilidad? Claro, porque ellos son los que revisan los proyectos y son los que supervisan los proyectos. Ingeniero, ustedes han hecho trabajo de campo, han visto realidades, son expertos en la materia, ¿qué ha encontrado en esas evaluaciones? En el ámbito público usted mencionaba dos tipos de edificaciones muy vulnerables, las escuelas y los hospitales. Si usted nos pudiera detallar, si de forma puntual, para que la gente entienda qué hemos encontrado en esos lugares y también en esas evaluaciones privadas que se han hecho o a particulares, ¿qué son los elementos más preocupantes que ustedes han visto cada vez que hacen evaluaciones? Fíjate, en el terremoto del 2013 en Puerto Plata se dio la alerta de la debilidad de nuestras edificaciones escolares. Hay un concepto que no sé hasta qué punto sea de uso común, que es que las escuelas se caen por el problema del efecto de columnas cortas. ¿Qué significa una columna corta? Que tú tienes un edificio de un piso, pones un bloc hasta cierta altura, sobre ese bloc pones la ventana y ahí viene y pones tu techo. Entonces, cuando tú colocas los bloques al lado de las columnas, esas columnas que eran de este largo, si tú la agarras aquí, de repente ella no puede moverse porque tú tienes una pared de bloc. Entonces, ese elemento que era de aquí a aquí de largo, cuando yo lo agarro, si él tenía que hacer esto en un terremoto, fíjate con qué facilidad lo hace, cuando yo lo agarro aquí, ese pedacito queda cautiva y entonces el pedacito libre que es el que tiene el ventanal es el que tiene que coger toda la fuerza y las fuerzas se multiplican, se rompen y se le cae en la cabeza a nuestros niños y maestros. O sea, principalmente es problemas en las columnas, en las columnas de las edificaciones. Fundamentalmente. Y eso, usted dice a nuestros alumnos y maestros porque está hablando de la escuela. Sí, claro. Ustedes han evaluado 182 escuelas ahora, 182, según lo que tenemos entendido. Entregamos al ministerio los planos de refuerzo de 182. Vamos a ver ese mapa, son escuelas que están en todo el país, el trabajo de ustedes es hacer el diagnóstico, básicamente, me pregunto. el diagnóstico y la propuesta de solución para eliminar la vulnerabilidad. ¿Qué estamos viendo ahí? Estamos viendo ahí que cada punto, esas son franjas, ahí se ven franjas, esas franjas se llaman campos cercanos a la falla sísmica activa. ¿Qué significa eso? Eso significa que cinco, si la falla, si la falla fuera una traza, una línea, cinco kilómetros hacia arriba y cinco kilómetros hacia abajo es lo que define esa franja. Entonces, todos los punticos azules que están ahí son de las miles de escuelas que tenemos, son las escuelas que están sobre esa falla. ¿Qué significa eso? Que esas escuelas están prácticamente montadas sobre el campo de acción si hubiese un terremoto. ¿Cuántas escuelas estamos hablando? ¿Cuántas escuelas serían esas que están sobre esas fallas en total? Estamos hablando de alrededor de 300 escuelas. porque una escuela no es un edificio y es bueno que se entienda. Si tú tienes una escuela de 24 aulas, tú vas a tener varias edificaciones. Entonces, cuando tú dices una escuela, esa escuela puede tener cinco, seis, siete edificios. Cuando hablamos de edificios, estamos hablando de 182 edificaciones que componen 62 escuelas. Correcto. Entonces, por eso es que se ve así. Pero cada uno de esos puntos es una escuela. Ustedes evaluaron todas las escuelas que están sobre esos puntos. Las tenemos ubicadas todas y hay un programa de refuerzo de todas ellas. O sea, todas deben ser reforzadas. Todas deben ser. ¿Ninguna fue construida tomando en cuenta o sea, no todas? Porque no todas las edificaciones tienen esa debilidad. Hay diferentes tipologías de escuelas. Hay unas que son clásicas, que tú sabes que se definió la columna corta de inmediato y tú dices, bueno, aquí hay que poner un elemento para que eso no haga ese efecto, para eliminar ese efecto. En ese plan que ustedes le han entregado al ministerio, ¿qué le proponen puntualmente? Si usted pudiera indicarnos por lo menos los tres o cuatro principales puntos que ustedes están sugiriendo al ministerio que ejecuten. Primero hicimos análisis de la vulnerabilidad, vimos la capacidad que tiene la escuela en la realidad, vimos lo que dice el código sísmico que sería la demanda, o sea, cuánto sobre esa capacidad se le estaría exigiendo a las escuelas, entonces tú sabes que si te aplican más de lo que tú aguantas te vas a caer. Entonces, se hacen todas esas evaluaciones con diferentes alternativas constructivas, porque también hay que ver dónde se va a reforzar la escuela y sobre esa base entonces se elaboran los planos constructivos de refuerzo y eso fue lo que se entregó al ministerio. Yo estoy viendo aquí por ejemplo en el mapa que estábamos mirando cuando lo miramos por localidades evidentemente Puerto Plata figura con una cantidad importante, no en vano, allá arriba, ustedes deben cerrar allá arriba ahí está Puerto Plata. Debajo acá la siguiente línea pasa San Francisco de Macorís, tenemos también la zona de La Vega, Moca también, por ejemplo el Distrito Nacional se queda prácticamente libre, ustedes lo ven limpio, tenemos allá la Romana y la provincia de Altagracia y el Seibo está libre. la zona de Barahona también. Exacto, allá la zona de Barahona y demás, sin embargo mire, estas escuelas que ustedes están evaluando a veces hay unos aspectos que uno ve que es que no aguantan una brisa, por ejemplo nosotros hemos pedido hoy que nos manden fotos de escuelas como usted venía para acá, de la situación en la que están en la escuela que ese es otro tema pero es parte del riesgo, mire esa escuela, eso es un techo, yo usted sabe, eso tiene como jalata, la verdad que yo no logro entender, esta escuela está, me puede decir la productora que yo en San Juan de la Maguana, me puede decir porque nos lo comunicaban en el 809 y tiene más fotografías porque este es apenas una pared, hay otras fotografías, me pueden, este es San Pedro de Macorís, miren ahí, ahí no hay sismo que valga, eso es una brisa, entonces nosotros tenemos muchas escuelas en esta situación todavía y miren que tenemos ya algunos años que tenemos el 4%, esta escuela, la cubana, San Francisco de Macorís, este es el distrito 501, tenemos otras escuelas y nos han llegado muchas, tenemos el 829 345 1453, aquí me miran a ver si voy a fallar con el número, ya me lo aprendí por esta mañana, entonces, evaluaron escuelas en esta cosa, porque esa es una evaluación que casi como que, tú dices, dígame. Es que hay escuelas que hay que demolerla y hacerla nueva. Ah, hay escuelas que hay que demolerla. Sí, claro, claro que sí. ¿Cuántas de ustedes se han encontrado así? Que ustedes dicen, esto no merece evaluación, esto es demolerlo. O sea, estamos hablando de escuelas que están incluso fuera de esas zonas sísmicas. escuelas que están agrietadas, escuelas que tienen un alto riesgo. Lo que pasa es que, y esto responsablemente lo voy a decir, no es hasta que llega el actual presidente nuestro, Luis Abinader, que se comienza a poner interés en el refuerzo para eliminar la vulnerabilidad de las escuelas. Particularmente, yo tengo más de 40 años, primero a través de Sodosísmica, como expresidente de la Sociedad Dominicana de Sismología e Ingeniería Sísmica, a nivel personal, diciéndole a todos los gobiernos que habían pasado por ahí el problema de las escuelas. Hubo un intento en el 2011 y que se comenzaron a evaluar 25 escuelas, cambió el gobierno y se acabó el programa. No se reforzó una sola escuela. Entonces, ¿qué pasa? Seguimos gastando miles de millones de pesos remozando escuelas cada año y no gastamos un solo centavo en garantizar la vida de los estudiantes que están en esas escuelas. Entonces, este gobierno ha dicho, bueno, el presidente ha dado instrucciones precisas, y ahora, señores, tres años, es que se están comenzando a ejecutar. Pero, gloria a Dios, porque cada escuela que se refuerce es una menos. ¿Cuántas han reforzado? ¿Usted tiene ese dato? No, no, no. Toda esta bulla, digamos, por ponerle un nombre, ha venido porque por primera vez el Ministerio de Educación ha lanzado la licitación para el refuerzo. pero también así vamos con los hospitales. Nosotros evaluamos el hospital de las Fuerzas Armadas. ¿Y qué tal está ese hospital? Ese hospital coincide con ocho hospitales que se cayeron en México en el terremoto del 85. porque tiene las características. El mismo sistema estructural. Se le dieron, se planteó, se hizo la evaluación del edificio, se dijo lo que había que hacer y se están gastando millones de pesos remozando el hospital y no han puesto el primer refuerzo. Ahora, ingeniero, de esas escuelas que usted habla, ¿cuáles son las...? Y eso que estamos sensibilizados ahora. De esas escuelas y hospitales que usted habla... Lo voy a retomar un momentito después de esta pregunta porque me quedó una duda. ¿Son escuelas de qué tiempo de construcción? Lo que se ha visto, ¿son escuelas nuevas o son escuelas que ya tienen un largo tiempo de construcción? Mira, tenemos unas 6.000 escuelas de la etapa antes del 2012, antes de que comenzaran el 4% donde se comenzaron a construir escuelas por todas partes. Yo hice una consultoría para el... la AESIC, como yo fui parte del IDEC, se hizo una consultoría para ver la calidad sismo resistente de las nuevas escuelas. Eso se publicó, eso está publicado, eso... Recuerdenos el dato, por favor. El resultado, ¿qué resultado? ¿Qué resultado? La AESIC, esa agencia de cooperación española. Sí, correcto. La agencia de cooperación española, ellos hicieron un estudio de la situación. Una consultoría que yo... ¿Y qué usted encontró? ¿Qué encontré? ¿Qué no encontré? O sea, ahí hay fotos en ese documento de las deficiencias constructivas de las escuelas. A pesar de que se hicieron con el nuevo código que se obligó a ponerle una línea de columna más a las escuelas, o sea, se eliminaron los pasillos en voladizo y se le puso otra línea de columna, la construimos en más de un 95% con las mismas deficiencias que si no hubiésemos tenido código, porque todas tienen columnas cortas. Y eso son cosas que son insólitas, porque nosotros no somos un país que podemos hacer la cosa dos veces, nosotros somos un país que necesitamos administrar los recursos. Pero ese tema de las escuelas nuevas, ahora hay que intervenirla para separar otra vez los muros de las columnas, porque si bien es cierto que le pusieron un fond, le pegaron el pañete a la columna y ya no sirve. Y eso lo que usted está diciendo es muy grave, y no solamente es muy grave por el aspecto que usted está diciendo del tema de volver a invertir en esas escuelas, sino por el riesgo justamente. Y es que entonces el código no hay responsabilidades que se puedan aplicar, no hay propuestas justamente porque no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de los lugares donde una gran parte de la población, más de dos millones de gente, de estudiantes, de profesores, pasan ocho horas y que es un tiempo hábil que si pasa cualquier cosa, entonces uno se pregunta, no existen responsabilidades en esas normativas. Ahora el riesgo aumenta por la tanda extendida, ahora los niños van a estar más tiempo en las aulas. En esto hay una cosa importante, o sea, las escuelas que llamamos viejas que son las antes del 4%, sabemos las debilidades que tienen. Las nuevas que fueron y vinieron a construirse bajo el concepto más estricto del código sísmico, esperamos mejores resultados, pero sabemos que también fueron construidas con la misma deficiencia que queremos corregirle a las viejas. Aparte de que si nos podemos ver hubo tres sorteos, el primer sorteo tiene una columna de este tamaño, el segundo una de este tamaño y el tercero ya comenzaron a violar todos los códigos. Yo no sé realmente que nosotros los profesionales no acabamos de entender que en un país donde hay terremoto no te puede costar una casa igual que en un país donde no tiembra la tierra. Aquí tiene que salir un poco más clara la construcción porque usted tiene que protegerse ante un evento donde primero usted tiene que garantizar su vida y segundo tiene que mantener su vivienda con algunos daños que sea reparable para tú poder seguir viviendo en ella. Lo grande es que se cobra mucho dinero porque mire, las escuelas, la cantidad de dinero, aquí se vendieron, se construyeron escuelas, había escuelas que estaban proyectadas para construirlas en lago, en lugares, aquí Indira Suera presentó imagen de una escuela que estaba prácticamente dentro del agua, se han hecho muchas cosas porque en la administración pública y las escuelas y las empresas digamos que trabajan en el tema de las edificaciones, comprar una casa cuesta más. Yo suelo así como de referencia ahora que usted habla de eso, sobre los costos, nosotros estamos viendo un mercado que está súper inflado, Santo Domingo, por ejemplo, y usted ve ahora que hay casas donde quiera, están construyendo edificios. Ahí había una dulcería en Bellavista que mucha gente iba y usted fue hoy al otro día fue y ya no existía la dulcería porque ahora van a construir una torre y estamos metiendo torres en toda la ciudad, la ciudad está llena de torres. Entonces, a veces yo me pregunto qué garantías tenemos con la situación de estas torres, qué podría pasar porque me decía un ingeniero alguna vez, usted se preocupa mucho por los barrios pero aquí no tenemos toda la garantía, mire lo que ha ocurrido en Turquía. Entonces, hasta qué punto el cumplimiento de las reglas y de la norma más que la voluntad del profesional que está a cargo de una obra hace juego aquí. Usted que tiene tanta experiencia, yo he encontrado varios estudios suyos y ahora le vamos a poner algunos evaluaciones que usted ha hecho que están, que la gente la puede buscar pero en ese sentido, sobre todo en esos niveles, mire por ejemplo este que usted tenía, este de las escuelas pero me gustaría antes de entrar en ese tema específico esta parte que tiene que ver con las construcciones actuales. Fíjate, Turquía tiene uno de los códigos sísmicos más fuertes. Y están presos los que lo vulneraron. Pero, volvemos a lo mismo, hay gente siempre que cree que es un arte violar los códigos, hay gente que, hay profesionales que entienden, sí. Por ejemplo, el código nuestro, el del 2011, tiene el código que son los requisitos mínimos, pero también se entregó en ese momento al Ministerio de Obras Públicas se entregó los comentarios porque como los códigos son para el ingeniero común, no son para especialistas en ingeniería sísmica ni nada de eso, tiene que haber un documento que le explique cuando tenga una duda cómo se utiliza el código correctamente. Pero también se entregaron un juego de ejemplos para que el ingeniero común que es el que usa todos los días los reglamentos, se guíe de ellos diciendo, ah, pero mira, este edificio se me parece a este, ah, mira cómo es la cosa. Ingeniero, pero ¿qué no se le puede dejar a ellos? Porque eso debería tener consecuencias, no hay consecuencias en el país para un ingeniero que viene y te monta una estructura sin varilla, en el sello se cayó una columna de una escuela con un temporal que hubo y eso se desgrano. Tiene que llegar el día donde haya consecuencias. La ley no lo establece. Claro, que la ley establece la responsabilidad civil del ingeniero del arquitecto, responsable que te firma los planos. No sé si son 5 o 10 años que tiene. Regresamos a las escuelas. Usted hizo una evaluación en el año 2015 y aquí encuentro los resultados principales que usted tenía. En la página número 14 de este informe, columnas cortas, pisos débiles, edificaciones escalonadas, edificaciones en terreno inclinado y concentración de masas. Y usted hace toda una evaluación. Dice, materiales mal dosificados, tamaños de arios incorrectos, mala colocación de estribos en vigas y columnas, mala ejecución de junta, si van en la siguiente y en la posterior para que estemos ahí acompañados, está marcada con la número 16. Mala colocación de estribos en vigas y columnas, mala ejecución de junta entre paredes y columnas, inadecuada longitud de empalmes de las varillas en columna, vaciado del concreto con problemas, alineación correcta de los elementos, limpieza y calidad del enfocado de elementos y excesivo uso del pañete. Tradúzcanos eso, ah bueno, después tiene, que esta es otra cosa, usted dice una cosa después que pasa con los edificios. Hay amigos de uno que compra un edificio, un apartamento en una linda torre y están, ay una maravilla, compré mi apartamento y a los tres días le está cayendo el agua, yo no entiendo. El agua, lo que chorreando, el agua por donde quiera, manchas de humedad, filtraciones en uniones, grietas y fisuras en uniones de paredes, caída del recubrimiento, todo muy chulo cuando comienza pero viene esto, ¿qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando? Que lamentablemente nuestro ejercicio profesional se ha ido alejando de la ética cada día más. Aquí hay buenos constructores, aquí hay buenos diseñadores, pero también cuando te pones a buscar, hay una gran mayoría de personas que no son ingenieros, no son arquitectos, ni tienen que ver con el área, tenemos un médico construyendo, tenemos abogados construyendo, tenemos empresarios construyendo y esa gente pues sencillamente no te va a buscar un profesional para pagarle lo que tiene que pagarle. Entonces, hay muchísimos proyectos que tú ves que están subiendo simplemente por personas que tienen recursos pero que se buscan un maestro o se buscan un joven recién graduado para que le dirija la obra y luego se buscan alguien que lo firme porque cuando yo estuve en la presidencia de la regional norte del CODIA, la mayor tristeza mía fue encontrar que detrás de cada obra ilegal había un profesional que estaba soportándola. Entonces, nuestro colegio tiene que reflexionar, el CODIA tiene que reflexionar, tiene que ponerse en eso porque él cobra una tasa por cada proyecto que se hace pero también el deber del CODIA no solamente cobra la tasa, el deber del colegio de ingenieros también es garantizar que sus profesionales están ejerciendo su profesión de una manera correcta y es el primero que debiera de llamar a la atención cuando se dan esos problemas porque cuando tú tienes instituciones como Obra Pública en su momento o el Mivet ahora ¿cómo tú le caes atrás a miles de edificaciones que se están haciendo? ¿con qué personal lo está haciendo? Por suerte ahora el Mivet acogió un llamado que teníamos mucho tiempo diciendo señores utilicen el sector privado ¿qué están haciendo? Bueno, ahora acaban de graduar creo que son 50 profesionales para que sean soporte de ellos en la supervisión y en la inspección para garantizar de que la calidad de las obras se mantenga Y hablando de personal ¿cómo están ustedes con relación al personal que ustedes dedican a esas labores de levantamiento de estas acciones tanto en escuelas? Nosotros trabajamos solamente edificaciones existentes y tenemos un personal calificado porque es un personal especializado en estudios de vulnerabilidad sísmica de diferentes edificaciones infraestructura y líneas vitales En la actualidad somos alrededor de 50 profesionales entre ingenieros y arquitectos a nivel nacional tenemos la sede central aquí tenemos una delegación en Romana tenemos una delegación en Santiago que la encontramos cuando llegamos el año pasado inauguramos una en Puerto Plata y a inicio del mes que viene vamos a inaugurar el día 6 una en Barahona estamos buscando la forma de cubrir el país por otra parte acabamos de celebrar de graduar el primer grupo que la graduación es ahora en este mes de octubre el primer grupo que llamamos Red de Evaluadores Estructurales Dominicano ese es un grupo de profesionales de diferentes instituciones que hemos formado ahí también hay 45 profesionales que van a tener se han capacitado para evaluar antes del terremoto y después del terremoto entonces eso lo queremos llevar a todas las provincias porque necesitamos profesionales que estén calificados para cuando venga el terremoto decirte a ti mira salte de ahí o te puedes quedar ahí o esto hay que reforzarlo ponerle como le llamamos el semáforo verde, amarillo y rojo ingeniero estamos terminando esta evaluación si ustedes entran en la página de la institución que dirige el ingeniero Reyes Madera que como si ustedes quieren pongan su nombre y busquen porque los estudios que le ha hecho son muy reveladores si están ahí están todos subidos de evaluaciones en diferentes momentos porque usted ha sido consultor de muchos años en edificaciones en su calidad entonces Onesvie Onesvie así mismo lo dije con el acento donde es Onesvie con el acento donde es entren y ahí ustedes encuentran detalles mire yo tenemos que despedirlo pero yo tengo una curiosidad es que por una amiga estuve visitando algunos proyectos mi amiga iba a comprar un apartamento y yo me fui con ella a visitar diferentes proyectos inmobiliarios y a mi me llama mucho la atención lo que he encontrado aquí en Santo Domingo apartamentos muy caros te piden 12 millones de pesos de ahí y ahí como si nada siempre más chiquito ahora más cajitas de fósforo antes las casas eran grandes amplias espacias con poca ventilación usted ve que yo lo que más me llamó la atención fue encontrar cocina sin ventana dice eso se ve lindo en la revista usted tiene la ventana así pero cuando usted está friendo un huevo o haciendo un un loquio lo que sea el humo usted no tiene ventilación que es eso de hacer cocina sin ventana eso tiene algún riesgo para la vida de la gente y todo yo quiero preguntarle aumenta algún riesgo es una moda ahora cocina sin ventana eso que preguntaste a los arquitectos que es eso dígame es la vida de la gente eso es creatividad somos muy creativos pero mire en Europa que hace frío que usted tiene un frío que garantizan una ventana para la cocina los baños con una cosita así una rendija teniendo todo espacio además tú sabes lo bonito que tú estás fregando un placer y viendo el paisaje hacia afuera es un hacinamiento ahora que te ponen ay no mire yo le digo a la gente yo lo comenté aquí me encontré una señora en un supermercado y me dijo si yo te hubiese visto antes lo pienso ahora tengo una cocina sin ventana oscuro todo el día tú tienes que meterle aire a toda la casa todo huele igual porque ese bajo se pega te recubre entonces lo ponen de que bonito te ponen un papel en la pared y ya usted sabe que ahí va a ser mojo tremendo pero ocúpate de que sea segura la edificación más que más que que tenga ventana sí porque eso no está garantizado lo que sea segura miren una data importante que ha dicho el ingeniero esta mañana es que ustedes pueden llamar sobre todo residenciales sí o sea las personas que tengan algún tipo de inquietud o vean algún tipo de que tengan dudas de problema en su edificación esto es un servicio público y me parece muy relevante que bueno que eso existe tenemos que hacerlo porque eso se llama prevención y cuando tú prevés y detectas algún problema y tienes la responsabilidad de resolverlo es un problema menos que tú tienes usted se sabe el teléfono de su oficina cierto de memoria que uno no se sabe nada para decírselo a la gente para si quiere llamar yo lo voy a buscar teléfono de su oficina yo le traje una trayectora mate si usted mismo como decían los campesinos cuando tenían un reloj que no entendían sí, mate si usted mismo no se vea 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 aquí está la oficina 6 digo 567-6183 809 567-6183 pónganse en fila para evaluar sus residenciales y demás esto es muy importante gracias ingeniero por estar esta mañana gracias a ustedes vamos a hacer el cambio regresamos de una vez